Hola, mi nombre es Marina Segura y en este vídeo vamos a hacer un caso práctico del método de las dos fases para resolver modelos de programación lineal. Cuando termines el trabajo que iré indicando, serás capaz de resolver modelos de programación lineal con cualquier tipo de restricciones, menor o igual, mayor o igual y de igualdad, mediante el método de las dos fases. Este método es el que utiliza el software de optimización. En la fase 1 obtendrás una solución básica factible y en la fase 2 la solución óptima. Este modelo tiene tres variables, x1, x2 y x3. La función objetivo es minimizar una función lineal de estas tres variables. Las tres restricciones son lineales. La primera es una igualdad, la segunda menor o igual y la tercera mayor o igual. Para resolver el modelo tenemos que pasar las ecuaciones de las restricciones a forma estándar, introduciendo las variables de holgura x4 y x5. Observar que x4 es la holgura de la segunda restricción y se suma el primer miembro de la ecuación para expresar la desigualdad como una igualdad. La variable x5 es la variable de exceso, que representa la cantidad en la que el primer término de la tercera restricción es mayor al segundo. Por este motivo tenemos menos x5. Como la primera restricción es una igualdad, no hay que añadir una variable de holgura. Al construir la tabla del simples, solo con x4 y x5, observamos que no tenemos las ecuaciones en forma canónica, en la que los coeficientes de las variables básicas forman la matriz unidad. Solo x4 está en la segunda ecuación con coeficiente 1. Si te fijas, el coeficiente de x5 es menos 1, ya que es una variable de exceso, es decir, representa la cantidad en la que el primer miembro es mayor que el segundo en la tercera ecuación. ¿Y cuál sería la variable básica en la primera ecuación? No tenemos ninguna variable con coeficiente 1 y que esté solo en la primera ecuación. El método de las dos fases resuelve este problema introduciendo una variable artificial por cada restricción de igualdad y otra por cada restricción mayor o igual. Observar que las variables básicas son las artificiales a1 y a3 y la variable de holgura de la segunda restricción. La fase 1 del método de las dos fases consiste en minimizar la suma de las variables artificiales, en este caso a1 más a3. Estas variables son solo un artificio matemático para obtener la solución básica inicial. Después de escribir las ecuaciones de las tres restricciones con las variables de holgura y las artificiales, tenemos que completar la última tabla en la que tenemos los costes reducidos de las variables y el valor de la función objetivo cambiado de signo. Como la función objetivo es la suma de las artificiales y a1 es 280 y a3 es 40, entonces z es igual a 320. En la tabla simples siempre el valor de z aparece cambiado de signo. Teniendo en cuenta que los coeficientes cj en la función objetivo de todas las variables son 0, excepto los de las dos artificiales que son 1, el coste reducido de las variables de x2 será su coeficiente en la función objetivo, que es 0, menos el sumatorio de multiplicar los coeficientes técnicos de la columna de x2 por sus correspondientes coeficientes en la función objetivo de las variables básicas. Por tanto, tendremos 5,2 por 1, que es el coeficiente de a1 en la función objetivo, de esta fase 1, más 3,2 por 0, ya que x4 tiene coeficiente 0 en la función objetivo, más 0,8 por 1, que es el coeficiente de a3 en la función objetivo. Completada la tabla inicial del simples, vemos que la solución no es factible, porque las variables artificiales tienen valores positivos, de 280 y de 40. Para obtener una solución básica factible, tenemos que hacer 0 estas variables. Además, vemos que la fila de los costes reducidos nos indica que si entramos en la base x1, x2 o x3, el valor de la función objetivo mejoraría, al estar minimizando la suma de las variables artificiales. ¿Qué variable entra en la base? La mejor opción en términos unitarios es entrar en la base x1, por tener el mínimo coste reducido. Elegida la variable que entra, tenemos que seleccionar la variable básica que sale de la base. ¿Cuál será? En este punto, tenemos que calcular los coeficientes de b sub i, dividido por el coeficiente técnico positivo de la variable que entra en la base, x1. Por ejemplo, 280 dividido por 6,4 son 43,75. 40 dividido por 0,8 son 50. El menor de todos los coeficientes indica la variable que sale de la base, la artificial a sub 1. Haremos el cambio de base aplicando las fórmulas del pivote y del semipivote. Los elementos de la fila de la variable que sale de la base, que en este caso es la primera, se transformarán dividiendo la fila por el pivote, que es 6,40. En la segunda tabla, x1 está en la base sustituyendo a 1, que ha salido porque su valor es 0. Las demás filas se transformarán aplicando la fórmula del semipivote. Por ejemplo, el elemento de la fila x4 y la columna x3 será 2,8 menos 0,53 multiplicado por el semipivote, que es 1,76. 0,80 es el semipivote para transformar la fila de A3 y menos 7,20 el semipivote para transformar la fila de los costes reducidos. El semipivote siempre se multiplica por el elemento de la primera fila de la tabla 2 y columna del que estamos calculando. Completa la segunda tabla del simples. Esta es la segunda tabla con las ecuaciones transformadas. Representa una solución no factible porque la variable artificial A3 tiene valor positivo y tenemos que hacerla a 0. ¿Se puede mejorar esta solución básica? En caso afirmativo, ¿qué variable entra y cuál sale de la base? Entra en la base x3 y sale de la base A3. Aplicando las fórmulas del pivote y semipivote se obtiene la siguiente solución básica. Esta tabla representa una solución básica factible porque las variables artificiales son 0 y las básicas son positivas. A partir de esta solución, en la fase 2, obtendremos una solución óptima del modelo aplicando el algoritmo del simples. En la fase 2, la función objetivo es la original del modelo, que es una función lineal de las variables de decisión x1, x2 y x3. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es calcular la fila de los costes reducidos de la última tabla del simples obtenida en la fase 1. Por ejemplo, c2 menos z2 será 0,35, que es el coeficiente de x2 en la función objetivo menos el sumatorio de los coeficientes de la segunda columna multiplicado por los coeficientes en la función objetivo de las variables básicas. Observar que la variable de holgura x4 tiene coeficiente 0 en la función objetivo. El valor de z se calcula sustituyendo los valores de las variables en la función objetivo. ¿Se puede mejorar esta solución? En caso afirmativo, calcula una solución básica mejor. Entra x2 en la base y sale x3. Las variables artificiales no tienen significado en el problema real. Ya han cumplido su cometido de obtener una solución factible para el problema. Y por tanto, en esta fase seguirán siendo 0 y no volverán a entrar en la base. Las variables artificiales se podrían eliminar de la tabla para el cálculo de la solución óptima. Pero son necesarias sus columnas para el análisis de sensibilidad. ¿Cuál es la solución que representa esta tabla? ¿Es óptima? Sí, porque los costes reducidos de las variables no básicas, exceptuando las artificiales, son positivos, indicando que el valor de la función objetivo aumentaría. Como estamos minimizando, esta es la solución óptima, con los valores de las variables y función objetivo indicados. En resumen, cuando las variables de holgura no permiten obtener una solución básica inicial factible, podemos aplicar el método de las dos fases, que en su fase 1 nos llevará hasta una solución básica factible y en su fase 2 nos llevará hasta la solución óptima.